Trompaldo y su esposa Carmen estaban cumpliendo 15 años de casados. Debido a la importancia de la fecha, Trompaldo decide ir a la tienda a comprarle un regalo a su mujer. Mmm, esta es la tienda favorita de Carmen. Seguro que encuentro algo que le guste aquí. Después de mucho buscar por la tienda, entre tantas ropas y zapatos, Trompaldo finalmente encuentra el regalo perfecto. Esto es justo lo que estaba buscando. A Carmen le van a encantar. Pero ya en el momento de pagar ocurre un incidente. La empleada cambia los productos y en lugar de empacar los guantes, le pone unos calzones en la bolsa Trompaldo. Uy, qué feliz se va a poner mi bomboncito cuando vea su regalo. Y para cerrar con broche de oro, le voy a escribir una cartita también. Al terminar de escribir la carta, Trompaldo la deja junto al regalo y se va para el trabajo. Pasa un rato y llega Carmen a casa acompañada de su mamá. ¡Mira qué lindo, mami! Trompaldo se acordó de nuestro aniversario y me ha comprado un regalo. ¡Ay, unos calzones! Pero se ven un poco chicos. Los hombres nunca saben nada de ropas, hija. A ver, lee la carta. Mi adorado Tormento, te dejo este pequeño regalo que sé que te va a gustar mucho. Y porque además son para reemplazar los que te rompí anoche. ¿Qué? Pero qué desgraciado, me están poniendo los cuernos. Nosotros anoche no tuvimos ningún momento de pasión. Ahora entiendo por qué son tan pequeños estos calzones. Escogí los de mejor calidad y la empleada de la tienda me lo confirmó. Incluso me mostró los de ellas para que comprobaran. ¡Desgraciado! ¿Quién le hace semejante regalo a su mujer el día del aniversario? Y el regalo no se acaba aquí. Esta noche cuando llegue a casa te voy a dar muchos besitos en esa piel suave que ellos protegen. ¡Oh, mi Dios! Pero qué cínico me ha salido ese calvito. Ah, y dile a tu mamá que cuando la vea me muestre los de ella para comprarle unos parecidos. Yo siempre sospeché que ese marido tuyo era un pervertido. La medida se la voy a tomar yo mismo porque los de ella están sucios y viejos. Con mucho amor, tu trompado. Quiero enviar un saludo especial para Belos Guadbo por haber sido el comentario ninja. ¡Ey! No te vayas. Pulsa aquí para que veas uno de mis videos más divertido. ¡Gracias!